Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Eco Show. Mi gente, el género urbano está encendido. Y es que el chombo les responde a Daddy Yankee, mi gente. Les voy a dejar el audio de lo que dijo el chombo en breve. Para la gente que no sabe, el chombo en un podcast de él, él dijo que el reggaetón murió, que ya el reggaetón no es igual, sino que el reggaetón viene siendo ahora música pop moderna. ¿Qué sucede, mi gente? Que varios artistas no estuvieron de acuerdo con lo que decía el chombo. Nadie se esperaba que Daddy Yankee iba a responder, mi gente. Daddy Yankee respondió diciendo esto. No sé ni que el reggaetón está muerto. No le encuentro la lógica. Pero si es así, yo lo revivo esta noche. Eso fue lo que respondió Daddy Yankee, mi gente. Luego Daddy Yankee escribió algo en Instagram, que se lo voy a poner más adelante. Ahora le voy a dejar lo que dijo el chombo de Daddy Yankee, respondiéndole, mi gente. Así que, zumba. Y la pregunta fue, oye, ¿cuánto tiempo más tú le das a esto del reggaetón? Y eso, la verdad, es que me ocasionó mucha risa porque me estás preguntando qué tiempo le das al muerto. Ya está muerto. Sale Yankee diciendo, mueren los artistas, mueren productores, pero el reggaetón no. Excluyanme de esa lista. Es más, lo puse en su cuenta de Twitter. Así, lo único que muere del reggaetón son los artistas y productores. Entonces, excluyanme de esa lista. Creo yo que es por el hecho de que como él es el máximo exponente del reggaetón, y tú decir, está muerto el reggaetón, él dice, ¿qué? ¡Estoy muerto! Bueno, eso tiene dos formas de interpretarse. La primera es la que tú estás diciendo si él siente que la palabra él la lleva en la espalda. Exacto. Porque él es el máximo exponente de ese género. Libra por libra. Haber dicho esa frase es jugar con su ego y decir... Es un poco arrogante, ¿no? Claro, pero aquí el otro lado de la moneda es esta. Primero, él no hizo esto cuando se hicieron los comentarios hace dos, tres semanas. Yo empecé un tsunami y él ahora está surfeando la ola del tsunami que empezó en ese podcast uno. Primero, y dos, también sabemos que de tantos años de estar él en la industria de la música, él dice, nada, esto es un momento para yo salir de nuevo y volver a brillar y relucir y decir, ¡Ah, yo soy el man! Pero el problema ahora es que la presión la tiene él y el tema que él vaya a soltar para surfear esta ola que empezamos va a tener que ser muy bueno, pero al final del día no se vuelve a... Él es una gaviota que no va a ser verano. O sea, por más que sea el máximo exponente, cuando tú pones en tendencia algo es porque hay 100 canciones sonando a la vez, no una. Entonces, esto ha ido evolucionando al punto en donde ahora el señor Yankee va a hacer un lanzamiento y a mí no me queda... Esto es una pelea que sin pelear ya la gané porque está dándole validez. Entonces, yo estoy sentado esperando, vamos a escuchar qué vas a hacer. Claro. Daddy Yankee sabe perfectamente quiénes somos los panameños. Él sabe perfectamente quién es el general, él sabe quién es Nando Boom, él sabe quién es Rolo, sabe quién es el chombo, él está clarito en todo esto y él sabe que él tiene que armar una estrategia a lo que anteriormente hablamos, de volver a salir y brillar y... Claro, no tiene que no hacer. Bueno, llegó el señor reggaetón a poner... Exacto. Él tiene que hacer eso, pero a la vez él sabe que él sabe que también yo sé que el propósito de esto no es una tiradera y decir y jalarse las greñas como haríamos en la escuela primaria. No, él sabe que los dos, tanto él como yo... O sea, primero fue el lunes y tú no puedes decirle al señor del lunes, tú siendo martes, tú no le puedes decir al señor del lunes que él no sabe lo que está hablando. Porque él estaba ahí antes que tú.